Los carros pesados ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Carros o tienes más? Ya tengo la calidad de como de 10 carros ¿Aquí está? ¡Los di, di, di! ¡Échalos, échalos! Voy a ver claro si son caros ligeros porque son pesados que están ahí. Espera, está echado. Ahorita no tengo nada aquí. Ahorita no tengo nada aquí. ¿Qué hagan? ¡Suscríbete!